Música Música Es el Chaneque Chaparrito el Loro chaparrito el jinete y vamos a ponerle música muchachos, orecito ranchero nos vamos a ver aquí de la punta el chaneque está listo, lo está cazando lo está cazando listo, listo, listo todo lo que es el chaneque ahí te va papá ahí te va chaneque acá a veces ya le ha metido la primera le ha metido la segunda, le ha metido la tercera ahí está chaneque se va chaneque se va, grita el chelo aquí está el chelo 50 segundos, no es por presionarlo eso se hace con el afán de que él esté mentalizado y consciente en qué momento de su tiempo de monta va sucediendo chaneque de Tuzpan, ángel de la noche rancho San Miguel se va a ponerle a peso al kilo, va a jugar llegan los camaradas de apoyo, camaradas de panomilla camaradas de oficio, camaradas de gusto camaradas de deporte sigue presionando, calentando ahí está, ahí está charrique charrique de Tuzpan ahí viene, ahí viene ahí viene el equipo está abriendo te canto, te canto te canto, te canto ahí te va el manchero del todo grande que no había podido bajar ahí te va, ahí te va vida remonta, vida remonta, vida remonta la transmisión de Tuzpan se está poniendo ahí te van los chingarazos ahí te van los chingarazos agarra ese prisaño al raro se llama su dedito se llama su dedito lo que hay que quitar es para recorrer el manchero del todo grande no hay que quitar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!